Bueno, la semana que viene, como ya hacemos todos los años, vamos a arrancar con la copa de leche. El proyecto tenía que comenzar entre la primera y la segunda semana de mayo, y bueno, por causa. Por eventualidades se tuvo que dar así, así que esta semana que viene, ya el lunes, arrancamos, como es habitual, en los mismos horarios y todo eso. Entonces, ¿esta demora se debe a que por ahí estaba un poco complicado? ¿Qué es conseguir lo que la gente por ahí dona? Claro, sí, justamente eso, estamos esperando alguna respuesta de la gente que siempre nos colabora, ¿no? Y bueno, de ahí en más, después teníamos que organizar los recursos humanos, que son el tema de hacerlo anticipado, porque la gente que nos colabora en la preparación de la leche y que asiste, tiene sus horarios y sus cosas, y todos se deben acomodar para ya empezar con la disponibilidad horaria para estar en esos días, ¿no? Es decir, ¿esto va a ser todos los días y a partir de qué hora? Sí, como siempre se va a hacer, como se venía haciendo, va a ser de lunes a viernes, de 16 a 17 horas. Es decir, para todos los chicos que tengan que ir del barrio o no, que vayan ahí al salón. Sí, sí, totalmente, como siempre, para los chicos del barrio, para cualquiera de otro barrio, para el que quiera asistir, para un grande, para un chico, para el que quiera, las puertas están abiertas. Diego, en esta primera instancia de esta semana y a través de esa demora que estás diciendo, por ahora ustedes se van a hacer cargo del costo económico o ya hay algunas empresas o alguna gente que está colaborando. No, no, nosotros tenemos la confirmación de la gente que siempre nos dona la leche, que la verdad que es un recurso enorme que nos aportan, y con el resto correríamos nosotros con los costos, y bueno, a medida que vamos a correr con nosotros con los costos, hasta que la gente nos empiece a colaborar, porque después una vez que esto ya se pone en marcha, la gente empieza a participar y te empieza a acercar las cosas que consigues para, bueno, engrosar todo el stock que debemos tener para esto, ¿no? Bueno, sabemos también, bueno, que una familia de nuestro barrio ha sufrido una circunstancia muy especial y bueno, que en este caso ustedes como comisión van a ayudar a la familia, digamos, estoy hablando de la familia Villa. Sí, sí, la verdad que un caso triste, ¿no? Por ahí un vecino que uno lo ve todos los días, ¿no? Si bien no somos, no tenemos amistad por ahí, o particularmente yo no tengo amistad, pero el hecho en sí es realmente triste para todos, ¿no? Y bueno, desde nuestro lugar, con nuestro aporte tratamos de colaborar en algo, ¿no? Para ver si esta gente puede volver a resurgir, ¿no? La pérdida de un familiar, de un ser querido, más cuando se trata de una mamá, creo que ni en la peor de las cabezas se debe imaginar, es un momento totalmente doloroso. Es decir, el tema de no dejarlo solo, ¿no? Por lo menos ayudarlo por algunos meses. Sí, claro. Nosotros en un principio, cuando se dio la situación de esta gente que debían traer el cuerpo, ¿no? Y todo esto con los costos de traslado y todo, se empezaron a generar varias conversaciones con muchos sectores, con gente en particular y todo, y bueno, como que todos tenían el deseo de colaborar al momento, de decir, bueno, yo pongo esto o el otro. Y nosotros, como que hicimos un poco de cabeza fría, dijimos, no, no debe ser tan así de arrebato porque esto va para largo, ¿no? Una mamá que falta en un hogar no es nada sencillo, y la vida de las criaturas y del resto de las familias continúa. Entonces, no podemos esforzarnos todo para solamente sanear un momento, un día, porque restan muchos por delante. Entonces, tenemos que ser un poquito más pensantes, ¿no? Y pensar en lo que se viene, en qué esas criaturas van a crecer, en la situación, ya de por sí, de familia, ¿no? Desde una cuestión laboral hasta una cuestión de vivienda y todo eso. Entonces, nosotros decidimos desde la vecinal, ¿viste? Tratar de hacer un poquito de cabeza fría y seguir. Y con el día a día con ellos, a ver qué precisan, qué no, en qué los podemos colaborar. Si le podemos colaborar en algo que sea realmente trascendente o en otras cosas menores, ¿no? En lo que sea, porque por ahí va a haber gente que va a agarrar y va a decir, bueno, yo hoy le llevo, no sé, 10 paquetes masitas. Y sí, está bárbaro que vengan. Pero quizá también le hace falta remedio, ¿me entendés? O útiles para ir al colegio y todas esas cosas. Entonces, nosotros creemos en nuestro lugar que es más importante el día a día que colaborar una vez, aparecer una vez y desaparecer, ¿no? Bueno, Diego, bueno, sobre el tema de la comisión también, ya hay en circulación una rifa, una buena contribución. Sí, la rifa del Día de la Madre, como todos los años, ¿no? Por ahora lo tenemos muy fresco, no te voy a dar más datos, que el que la rifa ya va a salir a circulación, ¿no? Este año se va a desenvolver en 5 cuotas para que sea un poco más accesible. Entendemos la situación de todos, ¿no? Y queremos tratar de hacerlo anticipado, cosa que la gente que nos colabora y comprando el número, le sea más fácil. Va a ser siempre como se hizo en cuotas. Y, bueno, con respecto a los premios, van a ser siempre la misma cantidad de premios con el mismo nivel que veníamos manteniendo, ¿no? Por ahí nosotros podríamos agarrar y, como quien dice, pichuolearle los premios, pero no. No, no, porque es de la gente y para la gente, así que vamos a poner casi los mismos premios, por decirte, la moto, la cocina, el tele, que ya son de base, así que, bueno, esperamos que la gente nos colabore y que se pueda hacer todo para el bien del pueblo, ¿no? ¡Gracias!